Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy tenemos un episodio muy especial aquí en Impulso. Nirvana, ¿bienvenida a Impulso? ¿Cómo estás? Mil gracias por tenerme. Estoy nerviosa, estoy emocionada, pero gracias por tenerme. Oye, pero qué padre, qué padre que ya pudimos cuadrar, se nos había ido otra, que de hecho te enfermaste. Sí, estuve fatal. Creo que fue de que, no me acuerdo si antes o después de la boda de mi hermana, que se acaba de casar y me puse bien mala del estómago antes y luego me dio una tos horrible después, como que fueron muchas emociones, ¿sabes? Claro, sí pasa. Yo cuando sí tengo emociones, la panza se me alborota toda. Igual. Pero bueno, qué bueno que ya por fin. Qué bueno que estamos aquí. Y de verdad, gracias por venir. Y me encanta toda la labor que estás haciendo porque, ¿sabes qué? Creo que a tu edad, tener la conciencia de compartir algo tan bonito, tan fuerte también, pues creo que es muy sanador para muchas personas. Entonces, gracias por eso y a todas las personas que les va a servir tu testimonio y lo que has aprendido y, pues, ¿para dónde vas? Sí, qué locura, ¿no? O sea, ahorita llegando, sentarme aquí y hablar de estos temas, como que se me hace una locura en mi vida. Nunca pensé que iba a poder aceptar nada y mucho menos hablarlo al ojo público, ¿no? Como que, quieras o no, yo me crié con… las debilidades están para la casa, ¿sabes? Afuera tú tienes que salir y ponerte esta coraza porque la gente te va a lastimar. Entonces, si tú te muestras vulnerable, si tú eres honesta, si tú enseñas quién eres realmente, te van a lastimar y te va a doler. Y no queremos sufrir, ¿no? Entonces, se me hace una locura que hoy estoy del otro lado y que a esto me dedico. Y la verdad es que si yo puedo ayudar a alguien más con mi honestidad, o sea, yo no puedo pedir nada más. Es precioso y, ¿sabes qué? No sé, como que creo que muchos como hombres nos enseñan de que no llores, este, mantente fuerte, que no te vean débil. Y, pues, es algo precioso. O sea, siento que, no sé, entiendo de dónde viene. Pero cuando cruzas esa barrera de esa coraza, pues, conectas con un chorro de gente y, no sé, te han de estar llegando mensajes bien bonitos de gente que, oye, gracias por tu testimonio, gracias, gracias, gracias. Y, pues, eso te impulsa a seguir compartiendo más y más y más. Sí, la verdad ha sido muy loco que yo lo vi desde primera mano en AA, que tú llegas a una junta, o sea, yo me acuerdo mis primeras juntas en AA y yo escuchaba gente que era súper, o sea, exageradamente honesta, que decían, o sea, cosas súper profundas de su infancia y su manera de pensar y de sentir muy, o sea, muy vulnerable, muy transparente. Y para mí era loquísimo. O sea, como que yo toda mi infancia siempre me dijeron que la envidia era algo malo, que el ser egoísta era malo, que el narcisista era el malo, o sea, yo no sabía que todos tenemos partecitas envidiosas, partecitas soberbiosas, o sea, es parte del ser humano sentir todas esas cosas y yo nunca lo había visto de esa manera, ¿sabes? Entonces, cuando llegaba a estas juntas y escuchaba a la gente ser tan honesta, como que primero me espantó mucho y me hacía sentir súper incómoda y como que los juzgaba de que, o sea, pero ¿por qué estás diciendo eso? ¡Qué vergüenza! ¿Por qué quieres que la gente sepa eso, ¿sabes? Y los juzgaba mucho y, pero con el tiempo, gracias a escuchar a las demás personas ser honestas, yo pude empezar a ser honesta también. Porque a mí me costó mucho admitir mis verdades, mi manera de sentir, mis heridas de la infancia, o sea, todos estos sentimientos me costó mucho aceptarlos, pero en el momento que lo pude hacer, a mí me ha traído mucha liberación y mucha sanación. Entonces, creo que eso es lo padre de cuando hablas honestamente, que si yo puedo ser vulnerable y honesta, chance y pueda moverle algo a alguien más y ellos también se atrevan a hacerlo. ¡Qué bonito! Justo. O sea, es que, y lo dice esta súper investigadora Brené Brown, ¿no? Del poder de la vulnerabilidad. Es que cuando tú te muestras vulnerable, muestras algo tan íntimo y tan preciado tuyo que eso conecta, o sea, esa autenticidad, esa honestidad conecta con los demás e inspira, ¿sabes? Este, me quiero ir, vamos a hablar de adicciones, este, me quiero un poquito más atrás de, de dónde vienes, de cómo fue, porque, bueno, yo soy pilón también, pero pues tuve, yo de cinco hermanos y tuve 23, o sea, ¿cómo fue el haber sido, pues, de las más chiquitas? Y luego que te he quitado en el puesto. Sí, no, es un tripsote, o sea, literal, me tengo que quitar esa palabra del vocabulario, está fatal, pero sí, como que de chiquita fue, o sea, siempre ha sido mi realidad, ¿no? Siempre he tenido, digo, de chica yo tenía 18 hermanos y todos eran mayores que yo, salvo mi gemelo, pero siempre fue mi realidad y aún así como que, o sea, nunca vivimos los 19 en casa de mi papá, nunca vivimos todos juntos, en mi vida nunca estuvimos todos en la misma casa porque mi hermano mayor me saca 22 años, él vivía afuera, mi otra hermana también, o sea, como que muchos vivían fuera de la casa, entonces nunca me tocó como que, pues, todos mis hermanos ahí, ¿no? Ajá. Pero sí me marcó mucho en mi infancia el, el ir a la primaria y tipo, típico que te dejaban las tareas de hacer este, el árbol genealógico. Ajá. Y que no me cabían mis hermanos, pues, a mí me da un chorro de vergüenza, o sea, y como que los comentarios de mis compañeritos, explicarles por qué tenía 18 hermanos y las preguntas de siempre de, ¿y te sabes el nombre de todos? ¿Y cómo te llevas con todos? ¿Y te sabes tus cumpleaños? A ver, dímelos, ¿no? Y esas cosas como que a una persona sí tan insegura como yo, que lleguen a, o sea, pues, claro que no me salen los cumpleaños de todos mis hermanos, entonces que me pusieran a prueba enfrente de los demás y que me vieran, yo sentir que me veían como ridícula, me costaba mucho, ¿sabes? Como que yo genuinamente anhelaba tener una familia normal, yo quería ser normal, yo quería encajar, yo quería dos, tres hermanos, no sé, y me daba mucha vergüenza y me frustraba mucho y como que no entendía cómo lidiar con ello y, pues, de chiquita yo no sabía hablar las cosas, entonces todo me lo callaba, cualquier cuestión, cualquier cosa, todo me lo callaba, entonces fue una manera muy extraña de criarse. Hoy en día lo agradezco y me encantan mis hermanos, son mis mejores amigos, y está a lo máximo, pero sí me costó mucho tiempo. No, hombre, es que de chiquito no sabemos como el daño que podemos hacer a alguien que vive así diferente. O sea, por ejemplo, yo te contaba que tengo la, pues, mi papá tiene 83 años, tengo la canción Conachito de Superman, y a mí algo que me marcó mucho fue cuando llegaba el karate y me preguntaban, cuando llegaba mi papá por mí a recogerme, que me decían de que, oye, ¿por qué vino tu abuelo? ¿Por qué no vino tu papá? Entonces, pues, como que da risa, ¿no? Porque, pues, obviamente mi papá no era de la edad de los otros papás, pero lo veía más grande, lo veía el abuelo, todos lo veían el abuelo, y yo lo que pensaba es de que, madre, pues, se va a morir, ¿sabes? O sea, se me va a morir, no sé cuándo, pero más pronto que los de mis amigos. Sí. Que hace poquito un amigo que se le murió su papá, me dijo, yo pensé que el tuyo se iba a ir primero, güey. Y yo de que, y dije, ay, cabrón, ¿qué te digo? Te abrazo, ¿sabes? Este, entonces, sí los comentarios como que nos van marcando. Sí. Tienes, y lo comentas en distintas pláticas, como esta hipersensibilidad, ¿no? Y que mucho, o sea, muchos comentarios te marcaron y fueron como definiendo tu manera de pensar. Dentro de tu familia, ¿cuál fue como algún comentario que haya detonado algo? O sea, que hayas dicho, hija, me dijo esto mi hermano, me dijo esto mi gemelo, me dijo esto mi mamá, me dijo esto mi papá, que lo tomaste y te llevó por un camino quizá no tan deseado. Sabes que lo primero que se me ocurrió así fue un comentario que marcó el camino de mi vida durante muchos años, porque yo también nacía papás relativamente mayores, ¿no? O sea, cuando yo tenía 10 años, estaba en la primaria, mi mamá tenía 55 años. Y no era una mamá jovial que jugaba conmigo a las muñecas, que me hacía de comer, que me llevara a la escuela, que fuera a mis festivales, no era esa mamá. Y a mí me dolía mucho eso, ¿no? Y yo comparaba el amor que yo veía que las mamás de mis amigas le daban a sus hijas, pues, en comparación de mi mamá, para justificarme y decir, mi mamá no me quiere. Entonces, como mi mamá no me hace de comer, mi mamá no me quiere. Como no pasa por mí a la escuela, no me quiere. Como no va a verme al festival, no me quiere, ¿no? Qué fuerte, o sea, no te daba amor como tú querías que te... Exacto, sí, y eso es gran parte de mi hipersensibilidad, también hoy entiendo. Pero, entonces, hubo un día que uno de mis hermanos, pues, canijo, pero la verdad, comentarios de hermanos, ¿no? Claro que somos bien llevados y, pues, todo es cura, pero qué tanto te va a doler, ¿no? Entonces, un día, uno de mis hermanos me dijo, Nir, ¿sí te has dado cuenta que tú y tu gemelo son un embarazo múltiple, ¿verdad? O sea, que realmente mis papás solo querían uno, pero le salieron dos. Y en mi cabeza, como que toda mi vida cobró sentido y dije, pues, claro, con razón, mi mamá siempre ha tenido más cariño para mi hermano, con razón, a él lo abraza más, lo apapacha más, o sea, con razón, ella, a él sí lo quiere y a mí no. O sea, yo no tuve por qué nacer, ¿no? Y son cuestiones que yo tenía desde muy, muy chiquita de por qué nací yo, o sea, qué hago en este mundo, qué tengo que hacer aquí, que también se exponenció con la muerte de mi mamá, es otro tema, pero como que ese comentario cobró todo el sentido en mi vida. Creo que eso me cambió la vida. Oye, qué fuerte, porque sí, este, igual todavía me acuerdo que estaba, una vez me escondía debajo de la cama de mis hermanas y ellas se dieron cuenta que yo estaba ahí y de broma empezaron de que, oye, ¿cuándo le vamos a decir a Rodri que es adoptado? ¡Qué horror! Y nomás empiezo a escuchar abajo de la cama que... ¡Ay, no! Así, y Rodri así que ahí, ¡es broma, es broma, no! No eres adoptado. Pero sí creces como con esta idea de que, a ver, yo pensaba, yo no fui deseado, ¿no? O sea, yo fui el error y muchos amigos me dicen errorro, en vez de errorro, errorro. Y lo dices de broma, pero deep down sí se siente como, pues no, no estaba planeado. Claro. ¿Cómo fuiste lidiando? O sea, me encanta que lo platicas como desde una conciencia y desde un trabajo personal de muchos años y de rehabilitación y terapia. ¿Cómo fuiste sanando a esta niña herida? Creo que son, o sea, muchas, muchas, muchas cosas. Pero, digo, hay mucha parte que es en terapia. A mí me sirvió mucho el revivir todo porque yo tenía muy bloqueada mi infancia. Como casi desde antes de que muriera mi mamá, que ella falleció. Cuando yo tenía 12, pues tenía muy pocas memorias antes de, ¿no? Y las que sí tenía eran muy negativas. Ahorita que dijiste de la cama, yo cuando... Es que antes de que falleciera mi mamá yo me peleaba mucho con ella, ¿no? Y porque era muy estricta, muy como que exigente. Mi papá también, pero de una manera distinta. Mi mamá siempre era la que daba permisos y por ende era la que siempre decía que no. Entonces yo la juzgaba y me metía abajo de la cama y escribía en el... Así en... Pues en la parte de abajo de la cama. De que odio a mi mamá, quiero que se muera. Sí. Odio mi vida, ¿no? Ay, qué fuerte. Pero como que estas cosas y muchas que comparto yo de mi infancia las tenía muy bloqueadas y no fue hasta que en AA empecé yo a escuchar a otra gente compartir. O sea, aunque fueran comentarios diminutos, no vivimos la misma vida, no tuvimos los mismos papás, no vivimos las mismas cosas, pero sentimos los mismos sentimientos. Y cuando yo escuché que una compañera sintió miedo porque esto, recordé el miedo que yo sentía cuando estaba abajo de mi cama o el miedo de ir a preguntarle a mi mamá que si podía ir aquí, pero qué miedo que me vaya a decir que no y que me suden las manos. Como que ir recordando todas esas cosas me llegó a entender que mucho tiempo yo me he culpado. Y yo soy muy perfeccionista, entonces me cuesta mucho que es algo que estoy trabajando hoy, que relájate, ¿no? O sea, date méritos también porque siempre quiero ver qué me falta. Ok, estoy haciendo esto, pero puedo estar haciendo más, ¿no? Pero entonces a lo que voy es que recordar todas estas cosas de mi infancia y los momentos y los sentimientos y ver verdaderamente lo que pasó. O sea, ok, sentí miedo de esto, pero ¿cuál fue el contexto? O sea, ¿verdaderamente qué estaba pasando? O sea, yo juzgué mucho tiempo a mi mamá, por ejemplo, que no me dejaba ir a pijamadas a casa de mis amigas y me decía es que no conozco a los papás. Entonces yo la juzgaba y le decía pues ve a mi escuela y conócelos, ¿no? O sea, si quieres que tu hija tenga una vida social, pues métete en su vida. Y yo la juzgaba por ese lado y no entendía que mi mamá obviamente se refería a que no sabes cómo son los papás. O sea, no sabes si hay algo chueco, si hay algo extraño en la casa. Sí, o los hermanos. Sí. De hecho, yo si tengo hijos, no dejaría ir a los que vayan a pijamadas. Sí, hoy lo entiendo, pero en el momento a mí me costaba mucho aceptarlo y como que mi mamá nunca se sentó a hablarme, pero yo nunca le pregunté, tampoco. Entonces, hacerme responsable de esas acciones de no es culpa de mi mamá y no es culpa mía tampoco. Soy responsable y mi mamá es responsable de su vida. Y entonces hoy en día yo soy responsable de lo que he vivido y cómo decido manejarlo, ¿no? Y como que, no sé, hacerme responsable de mi vida me ha ayudado a traerme mucha paz. Como que he podido poco a poquito ir sanando muchas cosas y veo hoy en día que hay muchas cosas donde veo que quiere salir mi niña interior y mi instinto es como que querer reprimirla y decir, no, Nirvana, tú tienes que ser fuerte, tienes que ser la independiente, tienes que ser la mujer, tienes que hacer esto y el otro. Pero también es, si te quieres tirar al lago, tírate al lago. O sea, ¿qué importa? ¿Qué te van a decir los demás, no? Como que darme permiso de hacer esas cosas, hoy lo disfruto mucho porque revivo ese niño interior y es muy cool. Oye, qué bonito, fíjate, me gustó, me gustó como dices recordando, ¿sabes? O sea, que porque muchas cosas las tengo bloqueadas y creo que muchos tienen su infancia bloqueada, ¿no? Por una u otra cosa, este, o por temas ya muy hardcore o chancy o por un tema no tan complicado, pero pues todos tenemos heridas, independientemente si tuviste a los mejores papás, a los peores papás. Esto por un lado, todos tenemos heridas y las vamos reprimiendo. Y qué interesante que hice eso. Yo, escuchando a otros decir las suyas, me ayuda a mí a recordar. Y el recordarlas me ayudó a ponerlas en perspectiva de lo que realmente estaba pasando y poder, años después, perdonar y agradecer. Exacto. Qué bonito. Es cosa de ver como que la película completa, porque es muy fácil como ser humano recordar tu sentimiento, tu perspectiva, qué es lo que tú viviste. O sea, a mí se me murió mi mamá, pero a mi papá se le murió el amor de su vida, a mis otros ocho hermanos se les murió su mamá. O sea, no es la única, no soy la única en las circunstancias, ¿sabes? O sea, es cosa de ver la película completa y hacerme responsable de lo mío. Eso. Oye, ¿cómo fuiste sanando también la relación con tu papá y con tu mamá? O sea, porque tengo entendido que hubo un momento en donde no se veían o que no hablaban y ya después, ya desde que, oye, ya nos decimos te quiero. Sí, qué loco. Pues fue muy distinto, ¿no? La de mi mamá que la historia de mi papá. Bueno, pero empezando por mi mamá, yo de chica justo la culpé mucho tiempo, la juzgué mucho tiempo y como que siempre te quiero porque eres mi mamá, pero voy a poner mi barrera porque ya me has lastimado y me has lastimado muchas veces y yo no quiero sufrir. Entonces ponía esta, pues esta barrera entre mi mamá y yo. Y ahorita que me preguntaste también de algún momento clave, pues, algo que me hayan dicho, hay una imagen muy vivida que tengo así guardada en mi memoria que me afectó durante mucho tiempo también porque mi gemelo, para que me entiendan, como tenía tanto el cariño de mi mamá y yo como niña que no podía hablar sus emociones, yo veía cómo mi mamá lo quería a él, me daba una envidia y un coraje. Qué fuerte. O sea, un dolor de que, ¿por qué no soy suficiente? O sea, ¿qué tengo que hacer? O ¿por qué nació él y no yo solamente? O sea, ¿por qué desde que nací estoy con, o sea, condicionada a tener menos amor? A hacer menos. Compitiendo. Sí, y como que siempre me sentí muy frustrada por ese lado y yo no sabía expresar mis emociones. Entonces, yo llegaba con mi gemelo y pues me lo agarraba a golpes. ¿Ah, sí? Sí, o sea, le pegaba al pobre niño y él es más chaparrito que, o sea, nada, pero es un poquito más chaparro que yo y siempre fue más flaquito que yo, yo era como que más tronca de chiquita. Ajá. Y yo pues le pegaba al pobre niño y él lloraba y les, o sea, sí le sacaba moretes y así y le iba a llorar a mi mamá, ¿no? Y lo escondíamos porque veíamos las luchas y yo le decía, no, pues vamos a hacer que tú eres John Cena y yo soy, no me acuerdo cómo se llama, Shawn Michaels, me encantaba. Ajá. Y así, entonces, según yo le hacía claves y así, pues pobre niño, oye, salía súper lastimado, entonces iba a llorarle a mi mamá. Entonces, hubo un momento así clave en mi vida que llega mi gemelo a llorarle a mi mamá y mi mamá me marca y dice, Nirvana, vente a la recama. Y yo, entonces voy entrando y entro como que a su estudio y tenía una silla y está mi mamá sentada en la silla cargando a mi hermano como con ocho años, o sea, no era, no estaba chiquito, pues un niño, cargándolo y apapachándolo y cuando yo entro y me ve, o sea, veo cómo cambia su mirada de ternura de mi hermano pobrecito a esa canija le pegó a mi hijo, ¿sabes? Y abrazando a mi hermano con una mano y con la otra me estaba apuntando a mí, regañándome de que, ¿por qué estás haciendo eso? Tú eres la niña, tú eres mayor, tú deberías proteger a tu hermano y las niñas no les deben de pegar a los niños y no sé qué. Y ese regaño fue un momento muy clave en mi vida, que por más que fue algo diminuto, o sea, la realidad de las cosas es que, claro, la hermana mayor le pegó al chiquito, pues a ver, chiquito, pobrecito, déjame te consuelo y déjame, le doy a entender a mi hija porque está mal lo que hizo. Claro, le llamó la atención la regaño, pero pues tú siendo hipersensible. Exacto, yo retorsioné toda esa situación para decir, claro Nirvana, es que tú no vales, o sea, tú no tuviste ni por qué haber nacido, claro que tu mamá no te quiere y nunca te va a querer, o sea, ya has hecho todo para tratar de que ella te quiera y nomás no logras, entonces pues ya ríndete, acéptalo, o sea, ni modo, pobrecita de ti, pero pues a seguirle, ¿no? Y mucho tiempo esa fue mi relación con mi mamá, fue un yo sé que no me quieres, o sea, yo sé que no me amas y que nunca me vas a amar y pues bueno, está bien, o sea, no necesito a mi mamá, yo desde muy chiquita me vendí la idea, yo no necesito a mis papás, no necesito a mi mamá porque como ella no me quiere, pues yo tampoco te voy a querer y ni siquiera voy a pelear por ti porque ya me cansé, ¿no? Y me separé mucho de mi mamá, pero era forzoso hablar con ella y tener que, que si las calificaciones, todas las noches, o sea, todos los días la veía, pero yo la veía con mucho rencor y con mucho dolor porque me lastimó, no que me fuera a lastimar así necesariamente, pero mi persensibilidad, me dolían mucho las actitudes de mi mamá y pues yo me resentí y me alejé mucho de ella y cuando ella fallece, pues yo me eché la culpa mucho tiempo, o sea, ¿por qué no fui buena hija? ¿por qué no estuve ahí para ella? O sea, ni siquiera conocí a mi mamá, o sea, ¿cómo puede ser que fui tan ingenua de ni siquiera darme cuenta que estaba enferma? O sea, yo la vi pelona y ¿cómo no pensaste dos veces, Nirvana? O sea, mucho tiempo me culpé por muchas cosas, ¿no? Ay, caray. Sí, y es como que muy, o sea, fue muy extraño porque ahora sí en el momento que parte, pues es aceptar que ya nunca la voy a volver a ver, o sea, ya no hay a quién llegar y pedirle perdón, ya no puedo mejorar esa relación, ya no puedo, o sea, ya no puedo hacer nada, ¿no? En ese lado. Y mucho tiempo me costó, como que yo soy muy curiosa, me gusta educarme de muchas cosas y aprendo una cosa de aquí y otra cosa de allá y las medito y le doy vueltas a diferentes tipos de, o sea, varias cosas, ¿no? Entonces una vez en la Kabbalah dicen que si tú, que básicamente tu alma escoge cuándo partir de este mundo, ¿no? Ok. O sea, sea porque estás peleando con una enfermedad y estás cansado y te rindes eventualmente, lo que sea, ¿no? Pero que tu alma escoge cuándo, cuándo ya partió, cuándo ya cumplió lo que tenía que venir a hacer en esta vida o lo que fuera. Y yo me quedé con eso para justificarme y lastimarme aún más y decir, es que mi mamá se fue. O sea, ¿y por qué? De que su alma decidió irse. Sí, y la juzgué aún más de que, pero, porque no solamente era mi dolor, sino era ver el dolor en mi gemelo. O sea, yo es mi gemelo al que tengo que proteger, es mi único hermano chiquito en ese entonces. O sea, yo lo tengo que cuidar, ¿no? ¿Y cómo le hago para cuidarlo si su mamá lo dejó? O sea, ¿cómo puede ser que una mamá abandona a su hijo a los 12 años, no? Hombre, qué cañón esta historia así, o sea, como toda la narrativa interna. Es una locura, la verdad. Hoy se me hace, yo nunca pensé que iba a cambiar esa narrativa, ¿sabes? Yo muchos años viví con ese dolor y viví con esa manera de pensar. Y ha sido muy extraño darle la vuelta, ¿no? Como que cuando yo llego a rehabilitación, yo llevaba ocho años de que había fallecido mi mamá y yo seguía sin aceptar su muerte. O sea, sí la había aceptado, ya había entendido que no está mi mamá por hoy, ya no la voy a volver a ver, no la voy a volver a abrazar. Pero no quería como que… Muy interesante, no quería sanar ese dolor porque sentía que mi dolor era lo único que me acercaba a ella, ¿sabes? Así como mucho tiempo mi coraje me acercó a ella, hoy mi dolor es lo que me aferra a ella. Y si yo trabajo la muerte de mi mamá, se va a ir, me va a dejar. Y yo no quiero que me deje, no quiero revivir ese abandono, ¿sabes? Entonces mucho tiempo me aferré a mi dolor y me costó mucho, mucho, mucho poder llegar a terapia y hablar y decir, es que cuando mi mamá murió, yo no la quería. O sea, yo le deseaba la muerte. Y qué culpa una niña de doce años que ahora sí se me murió y decir, es mi culpa. Sí, que yo lo escribía debajo de la cama y sí pasó. Sí, como que fueron muchos duelos que tenía yo de muy chiquita y que no podía hablar. O sea, que no, pues no sabía cómo hablar las cosas, ¿no? Entonces empezar a abrirlo y como que desmenuzarlo en terapia, pues fue todo un trip. O sea, fue una locura, mucho llorar, recordar muchas cosas, mucho sufrimiento, pero como que poco a poco me fui dando cuenta que no pasa nada en ir. No pasa nada. O sea, si tú hablas de ella, no te va a dejar. O sea, ella ya se fue y se fue hace diez años. O sea, ya no van a cambiar las cosas. Lo único que puede cambiar aquí eres tú. O sea, ¿quieres seguir viviendo con tu dolor o quieres vivir mejor? Y fue un, sí, te lo juro que un momento muy fuerte donde dije, está bien, creo que nunca me he sentido merecedora de ser feliz, de vivir bien, de vivir sin dolor. Pero, pues, chance ya es hora, ¿no? Y esa fue gran parte de mi rehabilitación. Como que en mi alcoholismo siempre sentí que lo único que yo merecía era sufrir. Y por eso más me lastimaba y más me quedaba en mi dolor. Entonces levantarme y escoger un camino distinto fue muy loco, algo que nunca pensé hacer. Pero hoy me aferro a eso. Se me hace increíble. O sea, ¿cómo de algo tan trágico y con una narrativa tan fuerte de fue mi culpa? Y luego terminaré con ciertas adicciones, con ciertas prácticas, con pues quererte hacer daño a darle la vuelta, ¿sabes? ¿Qué podrías decir que le puede ayudar a otros? A que le den la vuelta a sus historias de vida, a esa historia trágica que tienen, a que quizá no tienen trabajo, a que quizá fallece su papá, algún ser querido. ¿Qué les podrías aconsejar para que corrijan esa narrativa? Fíjate que hoy he entendido que todo es perfecto. Yo sé que mi mamá no es como que nos abandonó, no sé. Efectivamente ella llevaba dos años batallando con una enfermedad y pues desafortunadamente perdió la batalla. Pero era su momento. O sea, a pesar de que, y lo hablaba con mi papá hace poquito, le estaba justo hablando de este lado, le decía yo, papá, es que yo juzgué mucho a mi mamá. O sea, muchos años yo la odié porque nos abandonó. Y luego la odié por abandonarte a ti. O sea, porque no es justo que el amor de su vida, porque te dejó y que no sé qué. Me dijo, no, Nir, es que si ella hubiera escogido, ella no se hubiera ido. O sea, ella tenía muchas cosas que hacer. Ella nunca quiso aceptar que se iba a ir. Pero a veces así pasa en la vida. Tú crees que estás aferrado, que tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y hay veces que la vida te dice, relájate. Estás bien. O sea, ya hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? Pero a lo que voy es que creo que todo es perfecto. Y yo escogí, decidí vivir mal ocho años después de que muriera mi mamá. O sea, me lastimé, tomé, me drogué, me corté, relaciones tóxicas, puse mi vida en peligro mil y un veces, traté de terminar mi vida. O sea, me lastimé durante muchos años, viví muy mal muchos años. Y hoy entiendo que eso fue una decisión. Y es válido. Y respeto. Y si tú estás mal y quieres quedarte en el malestar, perfectamente es tu decisión. Pero que sepas que sí está al otro lado. Yo siempre escuché que está la luz al final del túnel, ¿no? Yo decía, pues en tu vida, pero en la mía no. O sea, yo estoy viendo y no. O sea, todo es oscuridad alrededor de mí. Yo sé que yo no me merezco ser feliz. Sé que yo no puedo ser feliz, que nunca voy a tener amor, que nunca me van a amar, nunca voy a amar, que nunca voy a ser nada de lo que quiero ser, ¿no? Porque luego entendí que esa era mi niña, o sea, mi niña interior que estaba lastimada, ¿no? Y con sanar esas heridas y sanar mi vida he podido entender que no. Que sí, efectivamente, la vida se puede poner muy rica y muy sabrosa, pero es decisión de uno. O sea, es tu responsabilidad si te quieres quedar ahí tirado en el piso o si quieres salir a pelear por tu vida. Y ambas son completamente aceptables. Todo es tu decisión, a fin de cuentas. ¿Cómo fue tu decisión de decir, oye, estoy mal, necesito ayuda y quitarte la pena? Porque tengo amigos, tengo amigos que todos sabemos que son alcohólicos. Y nomás les comentas algo o les dices y dicen, no, no, no. Y otras, qué nombre, qué pena, claro que no voy a ir. ¿Cómo fue ese momento de cambio? Decir, ¿sabes qué? Me vale, voy a ir a un grupo de AA a tratarme. Hoy me encanta compartir este lado porque antes yo veía mi enfermedad como una súper vergüenza, ¿no? O sea, yo decía, qué pena, yo no quiero que se enteren ni mis hermanos. O sea, cuando yo me fui a rehabilitación, yo específicamente le dije a mi papá, no quiero que sepa ni tu esposa, ni mis hermanos, ni tus amigos, ni nadie, ¿no? Porque tal era la vergüenza. Porque para mí era, aceptar mi enfermedad fue aceptar la derrota. Yo llevaba toda la vida queriendo demostrar que no necesito a mi mamá, que no necesito a mi papá, que yo no necesito de nadie. Es más, honestamente, lo único que yo quiero en mi vida es la botella. Y con la botella yo soy feliz, ¿no? Y yo no quería aceptar que no. Como que siempre juzgué porque tenemos esta como que, pues, falsa narrativa del alcoholismo y de la adicción que el alcohólico es el pobrecito que no se sabe controlar. Es el que quiere tomar pero pues no puede, le gana el alcohol, ¿no? Y nos contamos esa mala historia realmente hablando de la ignorancia y lo entiendo porque yo era esa. O sea, yo juzgaba y yo decía, pues, ¿cómo no vas a tomar? O sea, neta, ¿no puedes con el alcohol? Venos todos aquí si todos estamos tomando. ¿Cómo no vas a poder? Tómate una, ándale, ¿no? Y quería negociar denegrando a los demás porque no quería aceptar que esa soy yo. Yo no puedo con el alcohol. Pero he llegado a entender que es una enfermedad genética, mental, emocional. O sea, yo físicamente no puedo con el alcohol. Es el primer paso. Yo soy impotente ante el alcohol. O sea, yo no puedo decir, me voy a tomar una y ya. Yo una, está rica, mira, no pasó nada, me voy a tomar una segunda. Sigo cuerda, pues, me tomo una tercera. Y al día siguiente se pone peor la cosa y es una enfermedad progresiva y mortal. Cada vez se va poniendo peor. Y está cool porque ahorita en mi grupo justo estaban compartiendo eso el otro día. De un compañero que recayó después de cuatro años en sobriedad. Y que recayó así. Dijo, yo ya llevo cuatro años sobrio. Yo ya sé cómo le voy a hacer. O sea, ya aprendí a controlarme. Yo voy a seguir yendo a terapia. Voy a seguir con mis relaciones positivas con mi familia, mis amigos y el trabajo y lo que sea. Y pues, claro que no. O sea, exactamente. A la primera, pues, no pasó nada. La siguiente semana, pues, bueno, otra vez no pasa nada. Y no pasa nada y no pasa nada hasta que de pronto un día pierdes conciencia y de pronto despiertas y ya chocaste el carro. Ya perdiste todas tus relaciones. Ya perdiste tu dignidad. O sea, es así. Tú piensas que tienes el control y de pronto un día abres los ojos y no. Y para mí eso, así fue la historia. O sea, yo un día toqué fondo y dije, o sea, ¿en qué momento se volvió normal amanecer vomitada? ¿En qué momento es normal? ¡Qué fuerte! O sea, yo ya no podía salir literal de que muy, siempre era como que muy consciente de la ropa que yo llevaba puesta porque decía, y si me vomito, ¿cómo lo voy a esconder? O sea, yo no me iba vestida de blanco, por ejemplo, porque luego, ¿cómo lo voy a esconder? ¿No? Como que ese tipo de cosas. Y yo decía, ¿en qué momento se hizo normal? O sea, ¿cómo cada vez que salgo tengo un blackout y se me hace chistoso? O sea, creo que no es normal, ¿no? Y al mero final, yo ya tomaba sola todos los días y me daba tanta vergüenza que yo ponía dos copas y le servía a una copa y le servía a la otra y le daba un trago a una y a la otra. Pues para aparentar que eran dos personas las que estaban tomando, ¿no? O sea, tal así era mi locura porque yo decía, no quiero, no quiero que me cachen porque pues no vayan a pensar que soy alcohólica, ¿no? Y, o sea, despertar un día, y esta ya era mi realidad desde hace mucho tiempo, pero para mí sí fue de un día para el otro decir, ¿qué onda, Niro? O sea, no es normal, pero fue muy fuerte. O sea, ese día que toqué a fondo dije, o sea, me espantó tanto. Tengo que hacer algo. Sí, me espantó tanto la gravedad del asunto que yo no sabía si iba a poder mejorar mi vida, si iba a poder vivir mejor. Yo nunca pensé que iba a ser feliz, nunca pensé que iba a vivir una vida en sobriedad. O sea, no tenía ni idea de lo que me esperaba, pero me espantó mucho pensar que ya no tengo control. O sea, yo que siempre he querido demostrarme, pues, bien vestida, bien peinada, arregladita, con buena postura, con buenos modales. Buen porte, o sea. Ajá, cuerda, ¿sabes? Y esa mañana yo escuché un video que había grabado la noche anterior, mi última borrachera, y escuché tan, o sea, tan retorcida mi voz, ni siquiera me reconocí. Y fue muy fuerte decir, o sea, ese soy yo. Sí, pero tanto estoy tomando que ni siquiera me acuerdo, o sea, cuántas cosas no he hecho borracha que no me acuerdo. O sea, cuánta gente no he lastimado, cuántas veces me han visto hacer tonterías, porque yo cargaba mucho con mi imagen. Yo siempre quería verme la que siempre sale con los tacones puestos, nunca me quité los tacones, nunca me caí, nunca vomité en frente de alguien más, ¿sabes? O sea, siempre quería verme bien puesta, y esa mañana escuchar que, pues, no, cuando tú tomas ya no tienes control, y desde hace mucho tiempo. Y eso fue lo que me espantó. Uy. Sí, porque mi miedo fue mi reputación, porque era tan soberbia, que esa era mi preocupación. No era que si mi vida, que si me mato, que si esto, que el otro, no, o sea, mi preocupación era, me van a ver mal, y yo no quiero que la gente me vea mal. Y, pues, efectivamente le marqué a mi papá, y le dije, pa, estoy muy cruda, y si no te marco ahorita, no te marco nunca. Creo que tengo un problemita con el alcohol, y creo que necesito que me interne. Y ya, o sea, fui presa. Y te dijo, sí, te ayudo, o sea. Sí. Impresionante que sin juicio, me dijo, sí, está bien. Fue todo. Y yo, bueno, gracias, y le colgué. Y a la mañana siguiente me marcó, me dijo, métete a bañar, empaca una maletita, van a venir por ti en una hora. Y así, o sea, de un día para el otro ya estaba yo volando, y pasaron por mí, yo no pregunté nada, porque como que yo no quería que me vieran débil, ¿no? Entonces yo decía, pues si yo no pregunto, pues me van a ver así como que, pues sí sé qué onda. Y no sé nada, pero no quiero que ellos sepan que no sé nada. Ajá. Entonces yo no pregunté nada, y eventualmente, pues llegamos a un anexo que yo no tenía, o sea, qué bárbara mi ignorancia. Ni idea de cómo es. No, yo no sabía ni qué era un anexo. Nunca en mi vida había escuchado la palabra anexo. O sea, en Tijuana, todas las personas que yo he conocido antes, iban a rehabilitación un mes, seis semanas, máximo tres meses, ¿no? Y salían de rehabilitación y a la semana ya estaban consumiendo. O sea, yo pensé que así era el rollo, ¿no? Y una amiga mía estaba conmigo en ese entonces, y yo le dije, mira, pues me voy a ir, pero si yo no regreso en tres meses, tú sal a las redes sociales, quema a mi papá, di que me secuestraron, o sea, exige que me saquen, porque yo no voy a estar más de tres meses. O sea, le avisaste así de que si me meten más tiempo, es una revolución o algo. Sí, sí, y afortunadamente no hizo nada mi amiga, pero yo me fui muy segura que no iba a estar más de tres meses, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuviste? Estuve cinco meses internada y luego me fui a una casa de medio camino, que escogí quedarme hasta terminar mi proceso, entonces en total estuve un año y medio. ¡Guau! Que yo pensé que iba a irme tres meses, ¿no? Sí, que ibas un ratito y regresabas. Entonces, cuando yo llego y empiezo a escuchar, me acuerdo que a las dos semanas, dos, tres, a los diecinueve días, un día me saca a mi madrina a un servicio y mi madrina se había traído a sus otros ahijados. ¿Madrina es? Hay como la persona que te acobija dentro de la rehabilitación. Es tu terapeuta. Pero particularmente en AA se asignan padrinos o madrinas, tu sponsor, ¿no? Y depende del lugar, hay veces que si tú vas a cierta clínica, en la clínica te van a dar un padrino y luego saliendo tú te vas a tu grupo y buscas un padrino afuera. O sea, cada quien es diferente. Cada quien cambia. O hay veces que las clínicas nada más tienen terapeutas o doctores como tal, pero... Antes de profundizar más ahí, o sea, lo que quiero recalcar es, tocaste fondo para poder pedir ayuda. Hay personas que no, nunca toqué fondo, pero también sí necesitan ayuda. Sí. Entonces, ¿cómo ves ahí o esos amigos o ese familiar que nunca ha tocado fondo, pero todos los días está tomando? Sí. Creo que antes que nada, el alcoholismo siempre es una enfermedad de uno. O sea, tú puedes ver a alguien que toma todos los días y lo juzgas como alcohólico, pero realmente no sabes, ¿no? Yo nunca tomé todos los días más que mi último mes de consumo. Antes era de fines de semana y sí sospechaban que yo tomaba un poquito más que los demás, pero siempre me justificaron con que, pues pobrecito, se le murió a su mamá, ni modo que no tome, ¿no? Pero a lo que voy es que creo que es una enfermedad muy personal porque es una enfermedad emocional. Ok. El último recurso es la sustancia, ya el drogarte, el tomar en exceso, lo que tú quieras. Entonces, pero uno siempre sabe, yo creo, muy dentro de nosotros. Yo no tenía idea de que era alcohólica, pero sí sabía que tenía un problema con el alcohol. No sabía la gravedad del asunto hasta que toqué fondo, pero sí siempre supe que algo había raro dentro de mí, ¿no? Ok, ok. Entonces es como tener, no sé, o sea, fomentar ese autodiálogo de, a ver, ¿sí lo controlo yo o me controla a mí? O sea, sí tengo problemas o, y al final, como dices, te tienes que hacer responsable tú. Exacto. Y dicen que si hay duda, no hay duda. Pero creo que es mucho más normal de lo que pensamos. O sea, el alcoholismo y la adicción es muchísimo más común de lo que creemos. Y no tiene que ser una vergüenza, no tiene que ser un diagnóstico súper pesado, así, ¿qué guerra es aceptarlo? O sea, no, no tiene que ser así. El alcoholismo es una enfermedad más y tiene su tratamiento, tiene su manera de vivir con ello. Y perfectamente puedes vivir como alcohólico y como adicto con una vida en sobriedad, ¿no? Y solamente se trata de, o sea, relájate, no va a pasar nada, no te vas a morir solo por aceptar que eres alcohólico. O sea, si no lo aceptas, chance sí te mueres, pero si no lo aceptas no va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que tu vida va a mejorar y ya. Dentro del grupo, ¿cuáles prácticas ves que a ti te funcionaron como a mantener la sobriedad? O que ves que otros compañeros de que, oye, pues como que se ve medio débil, pero ya lleva nueve años, ¿no? O sea, ¿qué ves que funciona para quitarse los malos hábitos, quitarse, bueno, quitarse porque creo que no se quita, pero más bien para controlarlo? Sí, creo que la palabra es tratarlo, ¿no? Andale. No es una enfermedad curable, pero sí tratable, sí la puedes manejar y sí puedes vivir con ella. Pero las tres pilares de doble A son la recuperación que encapsula todo lo que son los doce pasos, las doce tradiciones, que es una metodología de trabajo personal, mucho trabajo espiritual y también entre que la terapia con tu padrino, con tu madrina, el tipo de las juntas y todo eso. Luego está el ámbito del servicio. El servicio es fundamental aprender a, a mí nirvana, me acuerdo que yo creo que la primera vez que verdaderamente sentí lo que era el servicio en serio, fue, bueno, varias cosas. Pero una vez estando en la clínica, me tocó a mí el servicio de bañar a mis compañeras. Entonces yo las tenía que agilizar y decir, a ver, ya 15 segundos, ya vete para allá y luego no sé qué y luego tal. Y luego a ver todas formadas, a ver todas, cámbiense, todas, asegurar que todas tengan su ropa interior, su ropa que sí le quede, que no tenga hoyos, que estén bien peinadas, que tengan crema, desodorante, que tenga, o sea, todas estas cosas de preocuparte por las demás. Y fue la primera vez en mi vida que cuando ya las terminé de arreglar y todo, yo así estaba súper feliz de que eso ni, o sea, están todas bien peinaditas, todas bien vestidas, todas perfectas. Y ya, pues, luego dices, bueno, ya vamos a sacarlas de la habitación para que se vayan a la junta o lo que sigue, ¿no? Entonces yo llego con la madrina a decirle, pues ya acabé con mi servicio, ya las puedo bajar. Y que se dice, te echo mi lado para bajar a mis compañeras, ¿no? Y me dice, ¿y tú? ¿Ya te bañaste tú? ¿Ya te peinaste? ¿Ya te cambiaste? Y yo, ay, sí es cierto, acabo de bañar a mis 70 compañeras. Por primera vez en mi vida puse a 70 personas antes que a mí, a tal nivel que ni siquiera me di cuenta que si me había bañado yo o no. O sea, por primera vez en mi vida verdaderamente me preocupé por alguien más, ¿sabes? ¡Órale, qué bonito! ¿No sabía que estaba dentro de la metodología? Sí, ese es el servicio. O sea, el salir de tu persona y poner a alguien más antes que ti. Que también yo siempre escuchaba mucho amor propio mediante amor al prójimo. Y no lo entendía. Y había una compañera que yo comparto mucho de ella porque como que me marcó mucho, ¿no? Esta compañera estaba tan negada de su adicción que se había drogado mucho, muchísimo. Que a tal nivel que, pues, quedó distinto su cerebro, ¿no? Y procesaba la vida de una manera muy distinta y no podía hablar muy bien. Temblaba todo el tiempo y le costaba hasta caminar. Entonces, no se podía bañar sola. Entonces, alguien tenía que ir a ayudarla y lavarle el cabello. Ella se lavaba el cuerpo, pero no se podía lavar el cabello. Entonces, yo me di el servicio de lavarle el cabello a la compañera. Entonces, tenía que asegurarme que estaba bien lavadita. Y digo, es algo extraño, pero pues a mis 20 años yo nunca le había lavado la cabeza a alguien más. Entonces, y a una mujer mayor. Entonces, pues, lavándole el cabello así. Y luego yo, a ver, pues, ¿cómo te peino? ¿Cómo quieres que te peines? No, pues a mí me gusta el partido aquí y esto acá. Pero sácame las patillas, las patillas para afuera. Pues bueno, entonces, peinar a mi compañera como que, no sé, es algo indescriptible que nunca había sentido ese amor desinteresado. O sea, me vale si mañana te vas a volver a drogar. Me vale si te quedas cinco años en sobriedad. Pero qué bonito este preciso momento que nadie nunca me va a volver a regalar. Ese es el servicio. Y fue algo fundamental y algo muy bonito. Y la tercer pilar es la unidad. O sea, el llegar a un grupo de AA, a una clínica, a lo que sea, y saber que por hoy tú no eres diferente. O sea, Nir, tú no eres diferente porque tienes 22 hermanos. No eres diferente porque te apellidas Hank. No eres diferente por lo que vives afuera. O sea, tú eres igual a todas las demás porque todas aquí somos alcohólicas y adictas. Todos somos enfermos emocionales y tú aquí eres una más. Y ese sentimiento de, entonces, ¿no importa? Somos, ¿no? Estamos juntos, o sea, estamos juntos en esto. Y no importa quién soy allá afuera. Sí, exacto. Como que en mi grupo, yo viviendo en la casa de Medio Camino, no... Podías hacer amigos, claro, pero como que siempre me cuidé porque sabía que, pues, son adictos. O sea, lo más probable es que mañana se van a ir y no los voy a volver a ver en mi vida. O los voy a ver un año después recaídos. O se van a matar. O sea, yo no sé qué va a pasar, ¿no? Pero hoy sé que los que viven aquí en mi casa son mis hermanos de enfermedad. Porque yo tengo 22 hermanos de familia, de sangre y lo que quieras, pero nadie como mis alcohólicos que me entiende como yo. O sea, que han vivido lo que yo, que han sentido lo que yo, que me entienden. Y esa es una hermandad, o sea, súper bonito. A mí todas esas cosas fueron las que me hicieron, que me he quedado. Y yo no me quería quedar. Yo decía, no, 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 yo, o sea, cuando... A la primera que me puede ir a Tijuana, yo me voy, bye, gracias, ya aprendí. Y listo. Ajá. Pero, no sé, dije, pues, no, como que sí me gusta. O sea, pues, por hoy me voy a quedar. Y me he quedado. Como dicen, creo que es de ahí, ¿no? De Alcohólicos Anónimos, del solo por hoy. Sí. A mí me encanta. Como que el solo por hoy como ideología de vida me fascina. Porque se inventó por el programa de las 24 horas, se llama. O sea, para un alcohólico es muy, muy difícil. Y yo no puedo hablar por los demás. Pero yo llegaba con mi madrina y lloraba. Y le decía, madrina, o sea, ¿cómo no? ¿Cómo voy a salir con un chavo y no me voy a compartir una botella de vino? O sea, y cuando sea mi boda, no me voy a poder brindar con un shot. Y cuando sea año nuevo, ¿no me voy a tomar la champaña? O sea, ¿cómo vivo la vida, no? Sin tomar, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y qué te decía ella? Y se moría de risa. Me decían, ir, relájate, por hoy. ¿Solo por hoy? Solo por hoy. Mañana quién sabe, pero por hoy no vas a consumir. Pues va. Y una vez conocí a un padrino, que ni me acuerdo cómo se llama, la verdad. Pero una vez lo vi en la clínica y estábamos platicando. Y me empieza a preguntar, algo me dijo así como que, oye, ¿y vas a hacer no sé qué? Y le dije, ah, no, como que hoy no lo voy a hacer, pero mañana voy a hacer no sé qué. ¿Mañana? ¿Cómo que mañana? Y yo, pues sí, o sea, hoy no me alcanza el día, entonces mañana lo voy a hacer. Pero ¿a ti quién te asegura que te vas a despertar mañana? O sea, ¿tú por qué tienes que esperar a que mañana llegue para ser quien quieres ser? Qué buena, qué buena. Y me fascinó, y hoy lo vivo muy profundamente en mi persona. Ahorita me fui de vacaciones a Tijuana, ¿no? Y regresé, y me cuesta mucho, todas las vacaciones la pasé muy mal, porque todo el tiempo estaba frustrada de, pero ¿por qué no estás montando? ¿Por qué no estás haciendo ejercicio? Ya subiste cinco kilos, o sea, ¿por qué no estás haciendo todo lo que tienes que hacer, no? Y me frustra el descansa. Sí, y el cambio de rutina, este, que nos pasa a todos. Yo también me fui a Torreón, y pues te cambié a todo, y luego me dio influenza, entonces no pude hacer ejercicio y demás. Entonces te fuiste para allá y fue... Sí, pero eso es a lo que iba, que fue tan grande mi conflicto con descansar que me enfermé, me dio COVID por primera vez en mi vida. Y el COVID, o sea, pues no puedo ver a nadie, literal no puedo salir de mi cuarto, o sea, no tengo nada que hacer, no puedo hacer nada. O sea, si tu cuerpo te forzó a, pum, no hacer nada. Exacto, todo es perfecto, pero me está costando mucho hacer ejercicio, ¿no? Porque qué flojera, estás adolorida todo el día, y pues mejor me duermo un ratito más, y me doy la razón de pues estoy cansada, debería descansar, pero regresarme a decir, no, Nir, por hoy tú ya descansaste, hoy yo quiero hacer ejercicio, hoy yo quiero montar, pues ve y hazlo. Y es así me gusta vivir mi vida, por hoy me voy a levantar, hoy voy a trabajar, hoy voy a montar, hoy no quiero leer, pero yo me dije que voy a leer cinco páginas todos los días, entonces por hoy voy a leer. Y sí, como que me ha cambiado mucho la vida. Me encanta, me encanta, es una... Es que desde la influencia se me quedó el... como que de repente me pica. Se me hace una filosofía padrísima, que le puede servir a mucha gente, ya sean alcohólicos, adictos, y también a personas que quieren construir buenos hábitos y quitarse malos hábitos, ¿ok? Solo por hoy. Sí. Este, yo el año pasado empecé con como un reto personal, dije voy a ver cuánto tiempo duró sin pan. ¿Sin pan? Sin pan. Sí, sin pan, sin harina, sin... y literal ya perdí la cuenta, duré como más de cuatro meses. Y luego ya mitad de año ya volví, este, tuve un viaje a Portugal y pues no, no podía no comer pan allá en Europa. Este, pero la estrategia fue solo por hoy, solo por hoy no comas pan. Y al principio estás salivando y todo y tal. Ahorita estamos a 17 y llevo 17 días sin tomar alcohol. ¡Guau! Lo máximo. Está, está padre. Este fin de semana tengo una boda y justo estoy, este, justo estoy así mentalizándome que oye, no necesitas tomar, este, no porque se me pasen las copas, pero quiero desintoxicarme, ¿sabes? Sí. Entonces, estoy así que oye, pues puedes echarse un poquito de Red Bull o ves por dónde, pero estoy en eso, ¿sabes? Sí, pues mira, yo te aconsejo que es válido, o sea, no porque tengas un problema, pero hay personas que simplemente quieren dejar de tomar o dejar de comer pan o yo me reté el año pasado a bañarme con agua fría. Y yo creo que con que tengas una mentalidad y una finalidad y un propósito, ¿no? ¿Por qué lo quieres hacer? Y qué fácil es cumplirle la palabra a otras personas y cumplir promesas huecas, pero qué difícil es cumplirnos a nosotros. Y eso lo he aprendido el año pasado porque en mi aniversario me reté a bañarme seis meses con agua fría, pero no porque antes yo lo hacía de que me baño con agua caliente y los últimos minutitos me baño con agua fría, ¿no? Y ya no está tan mal, pero entonces alguien una vez me dijo, ¿pero por qué? O sea, está medio mediocre eso, ¿no? Pues o te bañas con agua caliente o te bañas con agua fría. Y yo, tiene razón. Entonces dije, va, me voy a bañar seis meses con agua fría. A los dos meses dije, no, lo voy a hacer un año. Luego dije, no, mejor hasta los 28. Y yo le decía esto a mi papá el otro día, le decía, papá, es que, o sea, llevo como ocho, diez meses bañándome con agua fría y no siento nada de beneficio. O sea, la verdad, pues me siento igual. Y me dice, ¿has amanecido adolorida estas veces que estuviste montando siete horas? Y yo, ¿no? Y tus dolores de la espalda todavía te dan todos los días, ¿no? Y dice, pues claro, es que tú no sientes nada. Tú te sientes igual o mejor, ya nomás dejas de sentir ciertas cosas. Dejas de sentir las incómodas. Ah, mira. Exacto. Y así por eso no nos damos cuenta. Yo no sé, la verdad. Pero a mí lo que me interesó de empezar a hacerlo no es tanto, honestamente, no es tanto el ámbito físico, sino lo mental. A mí me fascina hacer ejercicio, uno, porque físicamente lo necesito, necesito estar fuerte para poder montar mejor. Pero dos, yo quiero bañarme con agua fría porque yo quiero ganarle a mi cabeza. Me gusta hacer ejercicio porque me gusta demostrarme que aunque mi cabeza me grite una y otra vez, relájate, para, ya no puedes hacer esto, me duele, ya no quiero, ya me voy. Y decirme, no, tú veniste a esta clase, termínala, ¿no? Entonces, me gusta, sí me he sentido mucho más fuerte mentalmente, gracias a que me empecé a bañar con agua fría, pero porque todos los días observo el diálogo dentro de mi persona. Al principio era, mira, Nir, hoy hace mucho frío. Si me baño con agua fría, me va a dar hipotermia. Mejor me baño calientito y mañana regreso a bañarme fría. Y decía, no, no, por hoy no. Yo me dije algo y lo voy a cumplir. Entonces, me bañaba fría. Y luego, el diálogo cambió y decía, ¿y si no me baño? Así que mejor. Me da flojera. Y decía, no, por hoy me voy a bañar. Con razón, Olía, es raro. Ay. No, no te creas. Patal. Este, sí, pero, entonces, me ha gustado mucho. Yo siento que sí he tenido un poquito más de fortaleza mental, gracias a que me he podido, escuchar, tener ese diálogo y decir, ¿no? Por hoy me voy a cumplir la palabra, hoy voy a ser la persona que quiero ser. Me encanta que sea por entrenamiento mental, por así decirlo, decir, hey, me voy a cumplir lo que dije que iba a ser. Y aparte, este término a mí me encanta, la autocredibilidad que vas agarrando, ¿sabes? Sí. O sea, saber que lo que digo me cumplo y se va haciendo más grande y más grande. Y luego dices, ¿cómo? Lo que digo lo cumplo, lo que digo lo cumplo, lo que... Y de repente estás haciendo cosas que no te imaginas. Sí. O sea, eso se me hace increíble y qué padre que lo estés reforzando y practicando. Sí. Y también se trata de disfrutar, porque yo acabo de vivir eso. O sea, ahorita en noviembre tuve un concurso muy importante para mí y entré a una... ¿Concurso de jinete? De quitación. De quitación. Y entré a una prueba, pues, complicada, una... se llaman ranking, que si tú quedas en los top 15 lugares entras en el ranking mundial. Ok. Y, pues, era mi segunda prueba ranking con esta yegua. Creo que era mi... sí, mi segunda prueba ranking con esta yegua. Entonces yo entré, la verdad, no nerviosa, pero sí como que sabiendo que era un gran reto, ¿no? Entonces yo salgo de la pista y hice mi pista limpia. O sea, cero, pasé al desempate, ¿no? Entonces voy saliendo de la pista y lo primero que le grito a mi entrenador, le dije, híjole, pensé que había tirado dos barras, escuché cómo las tocó, es que monté muy mal. Y me dice, Nirvana, ¿qué onda? O sea, créetela. ¿Qué más quieres? Acabas de pasar cero en una ranking de metro 45. O sea, ¿cuándo pensaste cumplir esto? Ya créetela. Y dije, no manches, o sea... Wow. Y esto es un gran... te lo decía hace rato que es un proceso que traigo ahorita de que nunca me lo he creído. Nunca me he creído suficiente. Nunca me he creído la palabra. Nunca me... O sea, antes yo siempre buscaba la aprobación afuera porque si no tenía un novio que me dijera que estás bonita, yo no me sentía bonita. Si no tenía un papá que me decía eres exitosa, no me sentía exitosa. Entonces buscaba la aprobación afuera y estoy en el dilema de decir, pues ya, ¿no? O sea, créetela. Sí, como que venga de adentro. Sí. Y... pero lo que te quería decir es que ahorita que vas a la boda, qué cool, o sea, he aprendido que por hoy, si yo no tomo, va a pasar nada. O sea, los 100, 500, 1000 invitados que vayan, no todos se van a preguntar que sí, ¿por qué no estás tomando? O sea, no es un big deal, es un big deal para nosotros. Claro. Y sentimos que va a ser un drama y qué vergüenza y cómo les voy a explicar. Más para un alcohólico, ¿verdad? Pero no pasa nada. O sea, si tú no quieres tomar, no toma. Disfrútalo y date cuenta porque vas a tener muchos diálogos contigo mismo muy interesantes. O sea, cuando yo empezaba a salir sobria, me daba una vergüenza. Yo decía, pero ¿cómo voy a ligar? ¿Cómo voy a bailar? Todos me están viendo. Me van a juzgar que soy súper tronca. Estoy altísima, entonces me van a ver y me van a ver tronca. Entonces, qué vergüenza. Y no tenía una sustancia que callara mi cabeza. Entonces, era una locura. Qué impresionante. Pero pues, a mí me gusta mucho el Red Bull. Cero, cero recomendado. Pero empecé a tomar mucho Red Bull, entonces como que ya me alivianaba un poquito más. Pero realmente era muy mental. Pero está cool ese diálogo de decir, relájate, o sea, nadie te va a ver. Si tú quieres bailar, baila. Y si no quieres bailar, no baila. O sea, da igual. Oye, es hasta como una prueba de, en vez de como anestesiarte o callar esas voces. Porque al final, pues la gente se desinhibe y bailas y haces lo que quieres hacer. Pero a ver, hazlo sin alcohol. Pues es batallar con estas voces. Y si lo logras, o sea, ya superaste una prueba enorme, ¿sabes? Sí, y la que sigue. O sea, yo me creía bien valiente, me creía bien fuerte. Así, a mí nadie me va a lastimar. Y nada más me quitaron el alcohol, híjole, ¿dónde quedó la valiente? Sí, pero ahora poder bailar sin preocupación, poder ligar sin miedo a que me rechacen, o sea, poder hacer todas esas cosas que me daban pánico a ser sobria y que hoy las puedo hacer, o sea, es un gozo padrísimo y es una victoria muy bonita mía. Qué increíble. Está muy cool. Te estás demostrando que eres fuerte. O sea, que eres valiente, ¿verdad? Que eres fuerte, ¿verdad? Y saberlo y verlo, pues te ayuda a ti a creértela más. A decir, hey, sí puedo brincar esto, sí puedo superar esto. Sí. Sí se puede vivir una vida chida, ¿no? Una vida, yo te dijiste, una vida rica, o sea, una vida... Sí. Qué padre, mi ruana, qué fregoneta. Se me hace increíble. Creo que, bueno, creo más bien, das mucha esperanza, ¿sabes? O sea, a mucha gente que puede estar viviendo procesos parecidos, o ellos, o familiares, puede ser que, hey, o sea, vio lo que vivió Nir y ahora cómo está viviendo y lo está compartiendo y se está superando y tiene sueños y qué padre, se me hace increíble. Qué bonito, sí. Ha sido muy... Nunca me imaginé, como que nunca pensé que yo iba a ser la que pudiera inspirar a alguien más. Me cuesta creérmelo, no sé si me lo creo todavía. Pero sí, creo que yo no soy diferente. O sea, yo soy una persona más que nací con un hombre muy cool. Es que sí es un gran hombre. Hoy me encanta llamarme Nirvana. Pero soy una persona más. O sea, soy una alcohólica más, soy una enferma emocional más, que comparto mi dolor, mis heridas de la infancia, lo que fue para mí perder a mi mamá, lo que fue para mí perder a mi mamá mucho antes de que ella muriera, ¿no? Como que yo soy una persona más contando mi historia y qué cool. Si puedo inspirar a alguien por eso, qué bonito, la verdad. Qué increíble. Oye, Nir, te voy a hacer unas preguntitas finales. Así son preguntas rápidas. ¿Van? ¿Cómo le dirías a un joven o a una persona, también no tan joven, o sea, a cualquiera, que puedan como encontrar el propósito en la etapa de la vida que esté viviendo? Ok, primero que nada, relájate. Siento que hoy vivimos en la vida de que tienes que tener un propósito, tienes que tener una meta. Nací para hacer esto, mi pasión es esto. O sea, este es mi momento en la vida. Relájate, ¿no? Si tú tienes una pasión, si tienes un proyecto, qué padre. Y si no, también, o sea, relájate, ¿no? Vivimos en una época donde tienes que saber quién eres y si no sabes contestar quién eres, ya te juzgan. O sea, relájate, no pasa nada. La vida es un proceso y te vas a ir encontrando a través del tiempo. Y yo creo que en mi vida he tenido muchos propósitos muy distintos y van cambiando y no solamente estoy anclada a uno. O sea, hoy me gusta, tengo un gran amigo, Efren, que el otro día nos dio un taller del propósito de vida, muy bonito, y decía que qué importante es cambiar el diálogo de a qué te dedicas, Mir. O sea, ok, das conferencias, redes sociales, eres madrina, tienes estos proyectos, pero realmente, o sea, ¿te sientes orgullosa al decirlo? O sea, eso es nada más lo que estás haciendo, empresaria o político o lo que seas. Como que qué distinto ha sido para mí decir, pues me dedico a ayudar. Ha sido a mí para, o sea, para mí ese cambio ha sido loquísimo y creo que así es la vida. O sea, vas a ir encontrando cosas a través de tu camino y te vas a ir encontrando a ti y cada vez vas a cambiar. O sea, tú piensas que hoy te conoces, espérate. El año que entra vas a ser otra persona por completo y es válido. Así que relájate, o sea, todo va a llegar a ti con el tiempo. O sea, relájate, no pasa nada. Me encanta, porque sí, creo que sí hay como esta sobreexposición de información de que tienes que encontrarlo, tienes que encontrarlo, tienes que encontrarlo. Y quizá, o sea, hay gente que dice, ¿pero encuentro qué? O sea, ahorita no estoy para eso y está bien. Sí, ahorita ocúpate de lo que tú tienes que hacer. O sea, yo, Nirvana, quiero ser jinete, quiero abrir una clínica, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. ¿Hoy qué voy a hacer para ser esa persona? Yo no me espero mañana a decir que ya cumplí todas mis metas. O sea, empieza por hoy. ¿Hoy qué puedo ser para ser la persona que quiero ser? Y mañana voy a entender por qué y cuál es mi propósito y cuáles son mis metas y quién soy. Pero relájate, tú preocúpate por lo que tienes que hacer hoy y ya. Solo por hoy. ¿Qué le podrías recomendar a alguien que tiene sueños? Ahorita dijiste de la clínica, dijiste de quieres ser jinete, o sea, profesional, o sea, vas para allá. O bueno, no sé si ya eres profesional y más bien quieres llegar más arriba. O sea, no sé cómo están ahí como los niveles. Es un... ajá. ¿Qué te está ayudando a poder alcanzar esos sueños que tienes? ¿Qué le podrías compartir a los demás? Yo creo que los sueños son bien bonitos porque son... a veces, muchas veces son nuestro niño interior reprimido. Queremos decir que no soy suficiente para hacer estos sueños enormes que yo tengo porque no tengo dinero, porque no tengo las oportunidades, porque esto, porque lo otro. O sea, porque queremos echar culpa, ¿no? Pero creo que es bien bonito tener una motivación, tener... no una motivación necesariamente, más bien tener sueños, tener metas. Y sí se puede, sí puedes llegar a ellas, pero nadie te lo va a regalar. Yo he aprendido a las duras que llevo... La verdad, desde que yo estaba internada, yo decía, yo quiero abrir una clínica de rehabilitación. O sea, yo no creo que es coincidencia que una niña con el dinero con el que llegué, afortunadamente estar en un anexo, no creo que fue coincidencia, ¿no? O sea, vivir de primera mano las tantas cosas que hacían falta, es tan sencillo como decirte el hambre que pasábamos, ¿no? Y observar esas cosas y a mí me dolía en el corazón decir, o sea, qué triste que esta gente necesita la ayuda, pero no tienen el dinero. O sea, no hay gente con dinero que vaya y abra una clínica que pueda ayudar, ¿sabes? Y desde un principio yo decía, yo lo quiero hacer. O sea, creo que... Creo que puedo hacer algo. Sí, como creo que me toca. O sea, tengo que hacerlo, ¿sabes? No es que si yo lo quiero hacer o que si no, pero es casi que una responsabilidad que tengo. Así me sentía. Y el año pasado, yo ya llevaba mucho tiempo diciéndole a mi madrina, madrina, yo quiero abrir una clínica, yo quiero ayudar, quiero hacer esto. Pero X o Y como que no era mi momento, ¿no? El año pasado me siento con mi madrina y pues tomamos la decisión de ya abrir la clínica y la vida me ha mandado golpe tras golpe, X o Y, no se da con la casa, los dueños, los vecinos, los permisos, los doctores. O sea, han habido... Está complicando. Sí, problema tras problema tras problema y hoy, estos días, ya estamos terminando papeles para abrir. ¡Qué rigor! Sí, y hoy entiendo... Que hace un año yo no tenía la sobriedad, la madurez, la plataforma y honestamente no tenía los recursos para abrir una clínica de rehabilitación como bien, como yo lo quería hacer. Y hoy sí. Y no soy perfecta y no he terminado mi vida, pero hoy como que Dios creo que ya por fin me lo mandó. Y así he aprendido que hay muchas veces que tú crees que tengo que hacer algo este año, tengo que hacer algo hoy, o sea, tengo que abrir este negocio, tengo que buscar ese ascenso, tengo que casarme, pero muchas veces no. O sea, y es real que cuando te toca, te va a tocar. O sea, ¿qué hábito o hábitos te han ayudado, aparte de bañarte con agua fría, pero ¿qué hábitos te han ayudado como a tener una vida más positiva, con más bienestar, con más... ¿cómo se le puede decir? Pues con más plenitud, serenidad, felicidad. Mira, hay... Atomic Habits, que estás hablando ahorita. Buenísimo, ¿no? Me encantó, me cambió la vida y lo que tú quieras. Y tú puedes buscar 50 mil hábitos. A mí sí me cambió la vida levantarme todos los días, tender mi cama, bañarme con agua fría, cumplirme lo que yo quiero hacer, leer esto y el otro. Ajá. Los hábitos ayudan y ayudan mucho, pero lo más importante siempre va a ser tú. ¿Cómo te hablas a ti? O sea, ¿cuándo va a ser suficiente NIR para dejar de regañarte? O sea, ¿cuándo te vas a dar permisos? ¿Cuándo te vas a dejar descansar? O sea, no te esperes hasta que te dé COVID para descansar. O sea, cambiar ese diálogo interno de empezar a decir, o sea, relájate, NIR, ok. En el 2023, yo me había propuesto abrir mi clínica, ganar un gran plazo, premio y no pude hacer ninguna de las dos cosas, pero hoy entiendo que no es porque no quisiera o porque no soy suficiente o porque no lo logré, pero porque no era mi momento. Y yo sé que las cosas van a llegar cuando tengan que llegar, pero por hoy no lo han hecho y hoy solamente me toca hacer lo que yo quiero, ¿no? O sea, trabajar para donde yo quiero estar, pero cambiar ese diálogo de dejar de regañarme por todo, de odiarme, de, o sea, comparto mucho que antes mi rutina de la mañana literal era verme al espejo, verme si estaba plano o hinchado el abdomen y eso dictaba cómo iba a ser mi día. O sea, esos hábitos también, pero es cambiar ese diálogo de que por hoy yo estoy bien, o sea, estoy feliz, soy plena, no necesito nada, o sea, lo que me llegue, qué padre, pero hoy buscar serenidad por mí, ¿no? Y los hábitos de bañarme con agua fría y tener mi cama y todo eso, claro que han ayudado, pero lo que más me ha cambiado la vida es cambiar mi diálogo, ser, ser mi mejor amiga. Que el cómo me hablo, y hay que practicarlo, porque a veces estamos a todo dar, de que, ah, estás con ganas, biche rorra, wey, o tal, y de repente dos, tres días y, wey, eres un lento, wey, no haces esto, no haces lo otro, y no sé qué, y te, y ahí, wey, o sea, te descuidas y ya te estás volviendo, a hablar feo, ¿sabes? Pero es un proceso de vida y siempre va, siempre vamos a, siempre va a salir el negativo, el comentario negativo hacia nosotros mismos, pero no vamos a ser perfectos, o sea, no se trata de nunca hablarte mal, pero se trata de que al final, esto me lo dijo mi papá el otro día, súper lindo. A ver. Así, al final de la noche, si tú puedes llegar a tu cama, reflexionar sobre tu día y discernir, hice más bien que mal, es lo importante, me hablé más, o sea, mejor que mal, ok, hoy hice bien, y si no, está bien, no pasa nada, pero mañana lo voy a cambiar. Mañana inténtalo cambiar. Sí. Ah, qué bien, qué sabio tu papá. Sí. Y la última pregunta, Nir, ¿para ti qué sería vivir una gran vida? O sea, ¿cómo definirías el, el tener una gran vida, que los demás vivan una gran vida? Interesting, buena pregunta. creo que todos tenemos el potencial de vivir una gran vida. Ok. Creo que no se trata de, si subiste el Everest, eres alguien fenomenal. O sea, si ganas 10 gran premios en un mes, eres fenomenal. O sea, no, creo que hay grandiosidad en, en la simplicidad, y en el día a día. Y para mí eso es mi poder superior. O sea, yo creo que mi poder superior está en todos los ámbitos de mi vida. Simplemente el poder despertar es un súper privilegio. O sea, que hoy yo estoy viva. De todas las personas que no amanecieron el día de hoy, que yo haya respirado esta mañana, o sea, eso está cañón. Y se nos olvida. Queremos buscar los milagros como el que no podía caminar, empezó a caminar. O sea, la vida no tiene que ser así de exageradamente trascendental. O sea, los milagros están en el día a día, en el despertar, en el que hoy tengo salud, hoy no tengo una enfermedad, hoy puedo caminar, hoy me puedo bañar, hoy puedo comer, hoy puedo decidir, hoy puedo pensar. O sea, es, la verdad, todos somos súper, o sea, tenemos la, la opción de vivir una gran vida todos los días, pero de nosotros depende. Me encanta, me encanta. Bien, muchas gracias. Gracias por la confianza, gracias por platicar, gracias por abrirte, y gracias por venir aquí a Impulso. Estoy seguro que tu testimonio de vida, tu historia, va a impulsar a muchos a que vivan justo una gran vida. Esperemos, mil gracias por tenerme. Qué bonito, me puse bien. No hombre, yo, yo feliz, siempre estás invitada. Gracias. Mi gente bonita, pues esperamos que este episodio les haya gustado mucho, compártelo con alguien que crees que le pueda servir, con tu amigo que no, que dice que no es alcohólico, no, te creas. Así se lo voy a mandar a mis amigos. Total. Compártelo con alguien que crees que le pueda servir, suscríbete al canal, ponle cinco esteritas en Spotify, y comparte aquí en los comentarios, qué fue la parte que más te sirvió, te ayudó, qué consejo. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio, les mandamos un muy fuerte abrazo, y un besito ahí cerquita de su corazón. Corazón. ¡Ánimo!